Tengo una pregunta que de verdad el problema puede decir que no es tuyo, pero es tuyo. ¿Tú como que tienes miedo? No, no. ¿Tienes miedo? No, no, estoy diciendo. Cuidado. Y también tú puedes decir, responderme, diciéndome que la conteste el coordinador de la campaña. Te noto débil, chorrito. ¿Qué es lo que es? Es verdad, si tú me dejas fluir, pues tú quieres que pueda preguntar por mí. No, fluye. Exacto. No obstante. Fluye, bate roto. No obstante, radica en lo siguiente, que he hecho un levantamiento en el municipio, me llaman para eso, temprano. Me han invitado a beber para eso. Y es lo siguiente. El coordinador es el ingeniero José Andújar, usted el director ejecutivo. ¿Qué pasa? Que hay una fracción en el municipio que no podemos negar, que es una realidad, pasión Francisco Peña. ¿Cómo vamos a hacer para que esa gente se integre cuando el coordinador de campaña no fue que lo canceló, no le dio sus prestaciones laborales? ¿Cómo van a llevar eso a Andújar a sus familiares, amigos, diciéndoles, esa es mi garantía? ¿Cómo lo trató? Mira, como tú bien lo dijiste, esa no es una respuesta que yo puedo darle. Ahora, sí te puedo asegurar lo siguiente. Y no lo dije en el momento, pero sí sentí que no fue correcto. Yo sé que eso se arreglará. Sí, ok. Y estoy convencido que el presidente de la República no tenía conocimiento de eso. Que no invitan a una reunión, invitan a Francisco. Y le dan cargo a todo el mundo y a Francisco. En el aire. Nada. Entonces, pero, gracias a Dios, Francisco es un hombre que sus condiciones son especiales. Por lo tanto, eso no va a haber ningún problema, sobre todo con la integración, porque la garantía de los compañeros que trabajan con Francisco es Francisco. Sí, es Francisco. Entonces, Francisco está trabajando y seguirá trabajando con la única intención de que Luis pueda ser presidente, igual que nosotros, porque a todo esto, de la única manera que él pueda hacer una gestión, digamos, mejor de la que ha podido hacer, es si a él le corresponde tener un gobierno de su partido y un presidente que respalde a los alcaldes como lo ha respaldado el presidente Luis Abinader. Por lo tanto, igual que los compañeros que trabajan conmigo, los compañeros que trabajan con Francisco, tú puedes escribir que se van a integrar. Y se integrarán de una forma o se integrarán de la otra. Porque en una ocasión, y voy a decir esto porque algunos me criticaron y demás, pero en la zona del mayor, yo fui porque había algunos compañeros que no se querían integrar a trabajar por Francisco. Y yo fui y le dije, miren, la garantía de ustedes no es Francisco, la garantía de ustedes soy yo. Por lo tanto, fájense de trabajo y olvídense del mundo. Entre otras cosas, y todo el mundo salió a trabajar y ganamos como ganamos con Francisco. Ahora, ¿quién estaba al frente de todo lo que se hacía? El equipo de nosotros. Igual o más que el propio equipo de Francisco. Porque cuando nosotros no proponemos algo, nosotros vamos de frente. Y por eso, yo sé que va a haber la integración de todo el mundo. Algunos compañeros se tendrán que integrar porque su problema era que fuera yo el coordinador. No porque tienen el deseo de que fueran dos, sino porque como que ya no soy yo. Bueno, entonces también tendrán que integrarse. Y yo sé que todos, de manera mancomunada y de manera disciplinada, vamos a integrarnos. Quiero dar otra primicia. Vamos allá. Bueno. Miren, nunca yo había participado en los temas relacionados a la escogencia de los bufetes directivos del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. Pero en esta ocasión, yo me di cuenta, y tengo que decir esto, porque después que tú estás en el gobierno, tú ves la cosa como de otra forma. Tú piensas como en lo macro. Entonces yo me doy cuenta que en todos los municipios prácticamente ya tienen resuelto el tema de los bufetes directivos. Y el de nosotros, nada. Y entonces yo le hablé con el presidente del partido, hablé con el alcalde electo y le dije, miren, yo pienso que eso debemos resolverlo antes de llegar al 24, para no llegar al 24 con la incertidumbre que siempre sucede, que un regidor se fue, que no aparece, que aquello y lo otro. Hicimos una primera reunión y en el día de hoy, para que ustedes vean lo fortalecido que está la institución que se llama PRM, los regidores dieron muestra de unidad cuando todos, reunidos, 10, hubo uno que no participó. Pero a unanimidad, todo lo que fueron, decidieron un presidente y un vicepresidente y una vicepresidenta de la sala y hasta el vocero de los regidores del ayuntamiento, Santo Domingo Vete, por el Partido Revolucionario Moderno. Esa es una muestra de que ciertamente estamos cambiando y que se nota la unidad monolítica de nuestro partido. ¡Gracias!